Chiquititas Siempre Chiquititas Chiqui Chiquititas En mi corazón Chupa Chupa Chon Venite que soy este gran día Chiquititas Que las que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa Chupa Chon Dame una A Dame una E Dame una I Chupa Chiquititas Desde adentro, desde acá te estoy llamando otra vez Estando juntos nos miramos Todo empieza otra vez Extrañaba tu mirada Y tu risa alborotada La alegría Chiquititas Y la magia que me da Chupa Chupa Chiquititas Siempre Chiquititas Chiqui Chiquititas En mi corazón Chupa Chupa Chon Venite que soy este gran día Chiquititas Que las que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa Chupa Chon Dame una A Chupa Chá Dame una E Chupa Ché Dame una I Chupa Chi Chupa Chiquititas Chiquititas En tu corazón Chupa Chon Chiquititas 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 Pasa y busca por vos misma Parece que por acá no es tal Y esta puerta ¿Dónde da? Es una salida También se puede ir al patio Si querés mirar No, está bien Mejor voy a mirar, ¿eh? Así me voy más tranquila ¿Y? ¿Bichardo? No, Belén La verdad que tenías razón Delfi no está acá Pero no sé, te juro que me pareció oler su perfume Eh, no No soy yo Es que con Delfi usamos el mismo Sí Bueno Disculpame este bochorno, Belén Pero últimamente estoy muy angustiada por Delfi No sé, pienso cualquier cosa Si querés puedo seguir buscando por... Por el hogar, digo Para que te vayas más tranquila Vení Bueno Dale Dale Apurate, tenés que llegar a tu casa antes que tu mamá Anda Dale Lucía, no sé que se te dio por irte con tu abuela Si es un plomazo Ay, Roña, es una buena oportunidad para conocer el mundo El mundo El mundo ¿Y desde cuándo te interesa el mundo? ¿Qué es esto? Si me parás, ¿qué llevas recuerdos a un viaje? Para... para... Para no extrañar Pero si vas a extrañar, ¿para qué te va, Lucía? Eso significa que lo nuestro ya no te interesa, ¿no? No... No podés pensar eso Claro que me interesás Por eso te quiero Entonces, ¿por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué quiero irte? ¿Sabés qué? No te creo Si tenés ganas de irte, ¿por qué no te vas? ¿Sabés que no te creo nada, Lucía? ¡En serio, no te creo nada! ¡Dale, andate! ¿Qué? ¿Qué pasó? Cada día las entiendo menos a las mujeres Pero te digo una cosa Yo estoy segura que Lucía no se quiere ir Y yo no voy a dejar que se vaya Delfi, llegaste ¿Qué te pasó? Nada, me torcié el brazo Salí de la academia antes y fui a la farmacia Ay, con razón, hija Yo fui a buscarte Por eso no te vi Ay, bueno, vamos ya mismo al médico No, ma, estoy bien Era un mal movimiento, nada más ¿Estás segura? Sí, sí, estoy bien ¿En serio? Sí Bueno, menos mal, hija Estaba tan preocupada Pensé cualquier cosa ¿Qué pensaste? No sé No sé Que no estaba yendo a la academia Últimamente No sé ni lo que pienso Perdóname, hija Sé que serías incapaz de hacer algo así No, todavía no hay problema, mamá ¿Ves que estás mejor lejos de Cristian? ¿Te das cuenta que podés vivir sin él? Sí, la verdad que hoy no lo extrañé tanto Ay, cuánto me alegro No sabés cuánto, cuánto me alegro Sí, Solcito, sí Sí, yo voy a estar ahí Sí, quedate tranquila Yo voy a pasar la noche ahí, sí Sí, yo te voy a acompañar, yo te voy a cuidar ¿Eh? No, no me pasa nada, Solcito Sí, pedime lo que quieras Yo te lo voy a llevar, mi amor No sé, estoy bien Te mando un besito Chao, mi amor, chao No servís para nada, hijo Te das cuenta que casi matás a tu hija No servís para nada Y en cambio a Manuel todos lo quieren ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Alejo Méndez Ardalo, me cansé de tu jueguito. ¿Por qué no das la cara de una vez? En plan. Gló, 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 gló. ¿Quién más? No, gracias. ¿Sabías que me siento mucho mejor? Sí, ya está bárbaro. ¿Vos no estás enferma? ¿Vos estás muy bien? ¿Y Belén? ¿Belén? Bueno, Belén está con los chicos en el hogar. Pensá que se ponen celosos. Un poquito vos, un poquito los chicos, me parece que vos también te ponen celosos. ¡Ahí está, Belén! ¡Ahí está! ¡Llegó! ¡Tiene colorcito! ¡Belén! ¡Hola! ¡Belén! ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Te podés quedar? ¿Te podés quedar? ¿Te podés quedar? ¿Te podés quedar? No. Vine a darte el besito de las buenas noches. Me tengo que volver al hogar. Pero además hoy se queda tu tío. Sí. Bueno, entonces nosotras nos podemos ir, ¿no? Eh, no. Esperamos a Belén, así no se vuelve sola. ¡Vení! Que te juego, dale, al de las manos. Dale, dale. Ahí va. ¡No! ¡Pará! ¡Dejá arrancar! ¡Dejá arrancar! ¿Qué pasa? Bueno, esperá. Ahora venga. Esperame un ratito. Che que es vivo que es, eh. Cuando lo estoy ganando siempre me deja plantada. Ay, bueno. Gáname a mí entonces, dale. ¿Por qué te fuiste, Serena? Porque estoy harta. ¿De qué estás harta? De no existir en tu vida, piojo. Yo me vengo del trabajo directamente acá para verte porque hace un montón de días que no nos vemos y vos tenés que esperar a tu hermana. Un entretenido. Bueno, Serena... Eh, yo te... No, no, no. Serena nada, piojo. Está muy claro que no te intereso mucho. No, no, no. Si yo te llamo... ¿Te vas a ir? Sí. Pero antes voy a despedirme de las chicas. Chicas, yo me voy. Eh... Sabés que Sol me pidió que me quede toda la noche, así que... Sí, sí. Yo quiero que se quede conmigo acá. Ah, bueno. Escuchame. Entonces, si... si vos te quedás, yo me voy con Serena. Sí. Vayan juntos, vayan. Bueno, bueno. Entonces... Nos vemos. Chau. Chau. ¿Por qué le dijiste eso si se tenía que quedar mi tío? Porque piojo necesita estar con la novia. Y yo necesito tener una charlita con vos. ¿De qué? De tu papá. De lo que pasó. Yo sé que vos te enfermaste porque lo estuviste esperando. Me lo dijo el médico. Mi amor, tu papá ya es un adulto. Y aunque te duelen muchas actitudes de él, es muy probable que no cambie. Vos tenés que aceptar las cosas tal como son. ¿También tengo que aceptar que no me quiera ver? No. Tu papá te adora. Te adora. Y estoy segura que él te quiere ver. Pero a lo mejor ahora no puede verte. Y más adelante sí, tenés que darle tiempo, Sol. Trata de no pensar tanto en él, ¿sí? Voy a tratar. Mi amor, vos estás llena de fuerza, de energía. Sos hermosa. Tenés una vida hermosa. Belén, ¿y si te quedas en serio conmigo? A mí me gustaría, pero ¿sabes qué? Tu tío me parece que se va a poner celoso. Va a entrar y va a decir, oh, yo quería estar con mi sobrina y ahora está Belén. ¿Qué pasa acá? No. Muy bien, Fraga. ¿Vos querías ver a Alejo? ¿Lo vas a ver? En algún momento vas a salir de la clínica y te puedo asegurar que vas a querer no haber nacido nunca. Ahora vamos a ver qué es fuerte. Vamos, chicos. Pero tres horas para comer un postre, por favor. Vamos, rapidito, rapidito y a la cama, ¿eh? Uno, dos, uno, dos. Vamos. Yo no tengo postre. Pero tampoco comiste. No tengo hambre. Seguro que estás reservando para comer cosas ricas en el viaje, ¿no? ¿Qué viaje? ¿Nos vamos de viaje? No, se va ella. ¿En serio, Lu? ¿Y por qué no nos dijiste antes? Dale, Lucía. Decirle a los chicos. Bueno, yo, chicos, me tengo que ir por un tiempo. Tengo que acompañar a mi abuela en un viaje. Hola, chicos. Lucía, querida. Terminaste con el postre. Vení conmigo. Tenemos muchas cosas que hacer. Se la llevó la bruja. ¿La quedan en la escoba? ¿Cómo vas a hacer para que Lucía no se vaya? ¿Qué sé yo? Ya sé. Voy a esconder a la momia. Sin la momia no hay viaje. ¿Pero cómo la vas a esconder? Sí. ¿No te acordás que Nacho y Nico dijeron que en el cuarto de Elena había unos túneles? Bueno, la voy a encerrar ahí hasta que Lucía entre en razones. ¡Pero vos estás loco! ¡No podés hacer eso! Ya vos, si no me querés ayudar, no me ayudés. Yo puedo sola. ¿Me estabas buscando, Fraga? Sí, te buscaba. Sí, me buscabas. Buscabas pelea por los diarios, Fraga. Ay, no me molestes, Alejo. No te tengo miedo. Sí, me tenés miedo. No, no te tengo miedo. Esta vez fuiste demasiado lejos. Casi matás a tu hija. Eso no es cierto, Fraga. Sí, es cierto. Además, no me importa lo que digas. Traté de entender, traté de negociar, pero esta vez se acabó. ¿Me estás amenazando? Sí, te estoy amenazando. No quiero que te acerques a Sol, no quiero que la lastimes. Esta vez los límites los pongo yo. ¿Pero quién te crees que sos? ¡La madre de Sol! Y la voy a cuidar sea como sea. Te recuerdo que yo soy el padre y vos y yo tenemos un juicio. Eras el padre y hubo un juicio. Y aunque no lo creas, cuando vos desapareciste yo te busqué por cielo y tierra. Eso no es cierto. Sí, es cierto. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me preguntás? Porque tu hija te necesitaba, Alejo. ¿Y sabés que en esa búsqueda descubrí algo muy interesante? ¿Qué? Que para la justicia, Alejo Méndez Ayala no existe. Te dieron por desaparecido, Alejo. ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. ¡Explicame! ¿Qué tiene que ver? ¿Qué, qué, qué? Porque ahora el único poder que tenés sobre Sol es el que yo puedo darte. ¡Basta, Fraga! ¡Ninguno! ¡Basta, Fraga! ¡Basta, Fraga! ¡Basta! Basta. No me vas a sacar a mi hija, Fraga. Basta, Fraga. Basta, Fraga. Tenés mucho cuidado, Fraga. Tenés mucho cuidado. Augusto. Chicas, apádenos que tenemos sueños. Sí, yo también. Sí, chicas, enseguida termino y la apago. Cuanto más se seque esta pomada, más brillosos van a quedar. Lo siento, chicas, pero van a tener que esperar un poco más, porque todavía a mí me falta. Terminaba de cepillarme el pelo, la limpieza de cutis, el reloj de los ojos. El cambio de cerebro. Georgina, no empieces a pelear. No, chicas. Yo ya no peleo más. Claro. La envidia la dejo sin palabras. Georgie. Sí. Tranquila, chicas. No le voy a decir nada. Yo te entiendo, Georgie. ¿Sabes? Dicen que las estrellas tienen brillo propio. Y es terrible la envidia que causamos las personas que tenemos brillo propio. Algunas la saben llevar, otras no. ¿Qué querés decir? Y bueno, que mañana en el desfile van a tener que hacer algo con vos, porque vas a reventar de la envidia. Georgie, por favor. Martina habla así porque está nervioso por el desfile. Pero todos sabemos que no es verdad. Sí. Sí, mejor ignorala. Aparte, ¿para qué vas a abrir la boca? Tranquila, chicas. ¿Yo acaso vi la boca? Ronya, perdóname que te cuelte todo así. Pero le prometí a mi abuela que no le iba a decir la verdad a nadie. Me voy con ella porque me lo pidió a cambio de darnos la plata para los remedios de sol. A lo mejor no hice bien. Pero entendeme. No podía dejar a Sol que se pusiera peor. Te juro que te requiero. Te voy a extrañar toda la vida porque es lo que maquino a todo el mundo. ¿Qué hacía? Estaba haciendo la lista para ver a quién le dejaba las cosas. ¿Cuándo te vas? Cuando me vaya. Te voy a extrañar. ¿Cuándo te vas? No sé. Cuando va la primera utilización. Debe ser lindo. Y te de viaje con la familia. Sí. Te voy a extrañar. ¿Sabes qué, Nadio? Ahora noto que la computadora te la voy a dejar a vos. Así cuando juegues a los jueguitos te acordás de mí. Gracias, Lu. Te quiero mucho. Yo también. No tengo por qué tener miedo. Lucía vale mucho más que esto. ¿Dónde estarán esos malditos túneles? ¿Qué hacemos acá, tarado? Estás re loco si pensás secuestrar a Elena. Pero soy tu amigo y no te voy a dejar solo. Grande, Yain. ¿Encontraste algo? No, todavía no. ¿Me ayudás a buscar? Mirá, los túneles están atrás de la cama de Elena. Tiene que haber otra entrada. Ayúdame, dale. Yo busco acá. Por suerte los voy a tener que aguantar poco tiempo. Pero no van a volver por aquí. No puede ser, no puedo encontrar nada. Bueno, tranquilo. Mirá, mañana volvemos. A lo mejor de día es más fácil. ¿Por qué? Lucía se tiene que ir. Tengo que hacer algo para que se quede. Eso es difícil. Si ella lo decidió, no va a haber manera de pararla. ¿Y vos cómo sabes? Por Jiménez. Cuando se quería ir de la selva, no había manera de hacerla cambiar de idea. ¡Pero eso es diferente! Jimena sí se quería venir. En cambio, yo estoy seguro que Lucía se quiere quedar acá. ¿Y entonces por qué se va? Eso es lo que tengo que descubrir. Belén, ¿qué haces? No tenés que estar en la clínica, ¿vos? Belén, ¿qué pasa? Me encontré con el hijo. ¿Qué te hizo? Me amenazó. No le gustó nada que le prohibiera acercarse a Sol. Pero, ¿vos estás loca? Vos no podés enfrentarte con ese tipo. ¿Cuántas veces lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Dejar que la lastime a Sol? ¿Que le haga daño? Quiero que se aleje de su padre. Vos no podés sola contra él. Basta, Belén. Cortala con ese tipo. Está Manuel. Está todo bien. Manuel me va a llevar. ¿Quién es acá? Hola. Ah, hola. Esa es Mónica, la maestra de Sol. Disculpame la hora, pero quería pasar antes de entrar al colegio. Está bien. Pasá, siéntate. Bueno, gracias. Quería saber cómo está Sol. Mejor. Por suerte, mucho mejor. Bueno, mira. Yo creo que con esto se va a sentir mucho mejor porque fue elegida para las Olimpiadas de Matemática. ¿En serio? ¡Qué bueno! Sí, sí. Elegimos a los mejores alumnos de cada grado y Sol es una de ellas. Así que va a formar parte del equipo nacional para después competir contra otros países. ¿Contra otros? ¡Qué grande eso! Es buenísimo. Matemáticas, la verdad. Bueno, yo me voy a ir, discúlpenme, pero voy a llegar tarde, ¿saben? No, está todo bien. Bueno. Te acompaño. No, no. Mandale muchos besos, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Esto le va a servir para distraerse. ¿Entiendes? Sí. Bueno. Ojalá se pueda olvidar un poco de Alejo. Dale, Nadia. Apurate. Ya está el desayuno. Sí, Jime. No puedo hacer más rápido lo que estoy haciendo. Ah, no, Nadia. Yo me voy. Te espero abajo. Bueno, está bien. Nico, antes de entrar tenés que golpear. ¿No ves que estoy yo? Permiso. No podés usar la computadora. ¿Por qué, nena? Así de todos. Era. Porque ahora es mía sola. Bueno, sí, sí. Te creo y todo. Te digo que es mía, nene. Te digo que es mía. Es de todos, nena. Si no, preguntale a Lucía. Lucía escribió en un papelito que era mía. Te lo veo. Mira, acá está. Ay. Acá está bien. A ver. ¿Qué es esto? Chicos, yo voy al juzgado y después paso por la clínica. Bueno, mandale aviso de nuestra parte azul. Sí, decirle que se mejore. ¿Vamos, Belén? Sí. Ah, no. Me quería despedir de Ronnie y Yago. ¿No los vieron? Ronnie ya se fue al colegio. ¿Ah, temprano? Sí. Dijo que quería llegar primero. Qué sé yo. Es raro. ¿Y Yago? No sé. No lo vi bajar. Todavía debe estar arriba durmiendo. Me voy a fijar. Bueno. ¿Nos vámonos? Ah, Belén. Te quería avisar que a la salida del colegio voy a practicar para el desfile. Hoy Santi viene con unos vestidos nuevos para que me los pruebes. Bueno, eh... Martina, ¿vos con todo esto no estarás descuidando un poco el colegio? No, mirá, no. Qué va. Esta es la prueba que me tomaron el otro día. Me saqué diez. Bueno. Te felicito. Los dejo. Chao. Chao, Belén. Chao. ¿Te das cuenta, Georgie? Aunque me sucias toda la cara con betún, nunca vas a poder opocar mi brillo. ¿Cuánto tiempo más tenemos que estar acá? Shh. Hasta que se vayan todos. Recién cuando la momia quede sola, ahí la vamos a ir a atacar. Brumia, ¿no te da miedo la momia? Miedo es poco. ¡Ah, ya! ¿No lo miran a Yago? No. Pero encontramos algo mucho más interesante. ¿De qué hablan? De esto. Sí, a ver. Vené. Ay, Dios. No puedo ir. No. No, chicos. Belén tiene que saber esto de Elena. ¿Qué tiene que saber Belén de mí? Te hice una pregunta. ¿Qué tiene que saber Belén de mí? Yo le quería decir a Belén lo mucho que usted hizo por Sol. Sí, no todo el mundo da su dinero así porque sí. Belén sabe perfectamente lo que hice. Ay. Yo me había olvidado. Vamos, chicos. Se nos hace tarde. Sí. Chao, Belén. Chao. Vamos desde la tarde del colegio. Dime. Yo no quiero ir al colegio. Esto de Luz me preocupa. A mí también. No se preocupen, chicos. Ninguno viene al colegio. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a hacer que Belén nos firme esos papeles. Lucía no se puede ir con Elena. Vamos. ¿Ya pensaste cómo atrapar a Elena? No, todavía no. Algo se me va a ocurrir cuando lleguemos cerca del cuarto. Aunque pensándolo bien no tenemos por qué ir. Si Madonna no va a la montaña, la montaña va a Madonna. No entiendo. ¿Quién es Madonna? Una que siempre dice Guille. El que dice Guille es Mahoma. Bueno, Mahoma, Madonna. Son todos parientes. Lo importante ahora es ver cómo la mumia llega hasta acá. ¿Y cómo? No sé. Algo se me va a curr... ¡Ya lo sé! ¡Sí, ya lo sé! Llegó. Pero es un poco complicado. ¿Qué hay que hacer? Vos anda a buscar el grabador, el chiquitito. Total, si te ven a vos no te van a decir nada. Dale, dale. Disculpame, Belén, pero yo no pienso tenerle tanta paciencia a tu hermano. Dije, Piojo es parte del hogar, te tenés que acostumbrar. Sí, sí, pero lo que pasa es que me voy a casar con Piojo, ¿entendés? No con un hogar lleno de chicos. ¿Él lo sabe? ¿Qué cosa? Esto de que te querés casar. Bueno, acá tengo todo. Qué suerte. Mirá, Belén, en esta carpeta, a ver... Sí. Aquí está lo que tendrías que firmar y en esta otra lo que querías consultar. Bueno, firmo esto primero y después leo esto. Bueno. ¡Para, Belén! ¡No firme, Belén! ¡No firme! ¿Qué pasa? Pero firme, ya sé. Rumpa algo que Belén nunca tiene que firmar. ¡Espera! ¡Te encontré! ¿Qué haces acá? ¿No fuiste al cole? No. No, me escondí. Te quería encontrar solita. Bueno, no empeces a pelear. Ya vas a entender. Nunca te voy a entender, Lucía. Sí, vas a ver. Ya me vas a entender. Cuando me vayas, ya me vas a entender. O primero te van a encontrar... Bueno, no importa. Yo me entiendo. ¿Qué tengo que entender? ¿Que sos una nenita? ¿Por qué una nenita? Porque nunca me pensé que te ibas ahí con tu abuela diciendo... ¡Abu, abuela! Ay, Runa, si yo no digo así. ¿Y entonces cómo decís? Ay, qué sé yo. ¡Abuela! ¡Abu! ¿Cómo? Una vez más. ¡Abuela! ¡Abu! ¿Me estabas grabando? Eh... Bueno, sí. Lo que pasa es que me quería quedar con un recuerdo lindo de tu voz. Ay, Runa, pero entonces dame que te grabo algo lindo. No, con esto me alcanza, gracias. Jimena, ¿cómo se les ocurre entrar así? ¿Cómo rompés los papeles así? ¿Pero qué es esto? Bueno, lo hicimos porque no queríamos que se fuera Lucía. Yo tampoco quiero que Lucía se vaya. Chicos, justamente vine a hablar con el secretario para encontrar alguna manera de darle tiempo a Lucía para que tome bien su decisión, para que piense. Bueno, no lo tiene que pensar más. Toma, Belén. Ahí dice que Lucía se quiere quedar. Sí, Belén acá dice que Lucía se quiere quedar de en serio. Viste, todo esto es culpa de Elena. Por eso te la agarramos justito. Esta mujer es de lo peor, no lo puedo creer. Chicos, yo tengo que ir a ver a Sol. Bueno, no se preocupen, no se preocupen. Esto no va a quedar así. Algo vamos a hacer. Pero Lucía no se va a ir con Elena. ¡Abuela! ¡Abu! 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 La verdad es que estoy mucho mejor, ¿eh? Desde que vino Belén que me siento casi curada. Bueno, qué divina. Seguro que si hubiera estado alejo acá ya estarías curada del todo. Tío, no quiero hablar de mi papá. ¿Por qué? Porque se portó muy mal conmigo. Por eso. ¿Belén te contó? Tío, yo no quiero pensar más en mi papá. Ella me hizo sufrir bastante. ¿Qué tiene que ver Belén? No, no, nada. No, tío, no sé. Bueno, algo me dijo de mi papá. ¿Qué te dijo? Que tengo que aceptar que sea así. Que no va a cambiar. Por eso quiero olvidarme de él. No, 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 no. No nos pongamos tristes, Solcito. No, no, no. Porque ahora que estás mejor, a ver si todavía tenés una recaída. Por eso. No hablemos de mi papá. ¡Abuela! ¡Vamos! ¿Qué juego es este, Lucía? ¿Dónde te metiste? Lucía, ¿qué te pasó? ¡Aaah! 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 Escuchame, Sol está con Manuel. Eh, sí. ¡Qué bien! ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué reacción! ¿Qué? No. No, quiero hablar con Manuel para pedirle ayuda con lo de lejos. ¡Ah! ¿En serio? ¡Está bien, Belén! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Por fin entendés que no podés sola con ese tipo! ¡Haceme caso! Estás haciendo las cosas muy bien, como las tenés que hacer. Andá y hablá. Ese, Sol, que Belén esté en lo correcto. Me parece que no tenés por qué olvidarte de tu papá. Bueno, él se olvidó de mí. Él no se olvidó de vos, Sol. Él no pudo verte. ¿Por qué? ¿Por qué siempre lo tenés que defender? ¿Por qué? Porque es tu papá, Sol. Porque es tu papá. Y porque vos sos lo que más me importa en el mundo. Y por eso yo te voy a ayudar a encontrar. Es que ahora no sé si lo quiero encontrar. Vos no entendés que mi papá me hace mal. Vos no entendés. Bueno, ok. Ok, no hablemos más. Pero prometeme una cosa. ¿Qué? Que si algún día te das cuenta que estás equivocada y que Belén también está equivocada, me vas a pedir, por favor, que yo te ayude a encontrar. Esto... Esto lo van a bajar bien car... Usted no se va de acá sin antes prometerme que se va sin Lucía. Vos no me podés obligar a nada. Uy, córtela con el tonito. No corto nada. Ahora mismo empiezo a gritar. ¡Socorro! ¡Estoy secuestrada en el sótano! ¡Socorro! ¡Escuchar no lo van a escuchar! ¡Socorro! ¡Ah! 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 No, 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 no! ¿Cómo que no le vas a decir nada a Manuel, Belén? ¿Pero por qué no le vas a decir nada? Porque yo puedo... Sí, puedo sola. No, no podés sola con ese tipo. Puedo sola. ¿Puedes callarte un poco? Bueno, pero ¿por qué no le vas a decir nada? Es re buen tipo, Manuel. Lo demostró mil veces. No. Manuel es el hermano de Alejo. Lo quiere. Es su hermano. No quiero que le digas nada a Manuel. No quiero... No quiero... Quiero... Proteger a Sol yo sola. Yo puedo. ¿Estamos de acuerdo? Entré, vamos a dar. ¡Belen! ¡Hola! ¿Qué Belén? ¿Qué Belén? Mira lo que tengo yo acá. ¿Qué Belén? Bueno, yo en realidad venía a darte un besito. Porque tengo que volver al hogar. Vos te podés quedar con piojo. ¿Sí? Bueno. Tengo una sorpresa además también para vos. ¿Qué sorpresa? A que no sabés quién vino a verte. No. Mónica, tu maestra. Bueno, pero dale la sorpresa. Bueno, eh. ¡Se la estoy dando! Bueno, bueno. Yo me voy y... Me voy yendo. Chao. Chao. ¿Te espero Belén? No. ¿Sabés qué? En realidad me voy a quedar un ratito. Porque además tengo que hacer unas cosas por acá cerca. Así que... Me quedo. Bueno. Bueno, como quieras. Bueno. 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 ¿Sabés qué? Te eligieron para las olimpiadas de matemáticas. ¿En serio? Sí. Ay, piojo. Anda a ver si lo alcanzás a mi tío. Se lo contamos, dale. No. No, no. ¿Sabés lo que vamos a hacer? ¿Qué? Si llegas a quedar finalista, entonces le damos la sorpresa a todos. ¿Te parece? Sí. Bueno. Hola. Hola. Vengo a hacerle los últimos análisis a Sol. Oh. Qué buena noticia. Bueno. Vamos a ver. Inicio. Belén. ¿Por qué no le dijiste a Manuel lo de las olimpiadas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No le voy a decir nada. Además, creo que es la forma que tengo para alejar a Sol de alejo. No. Yo no lo puedo creer, Belén. ¿Cómo? No entiendo. Ahí dice que si... Que si llega la final, bueno, los finalistas concursan en el extranjero. Así que... Ah. No me hagas reír, Belén. No me hagas reír. Vos me vas a decir que no quisiste que los chicos se separen de vos porque te ibas dos días a campana y le vas a dejar que Sol se vaya al extranjero. Por favor. Bueno, me va a doler. Sí, me va a doler. Pero si Sol me lo pide, la voy a dejar ir. Es la única forma que tengo de que Sol se olvide de alejo. Que se aleje de él. ¿Me entendés? Vos me estás hablando en serio. Muy en serio. Y te pido un favor. No le digas nada a nadie. Menos a Manuel. ¿Qué hacemos con Elena? Mejor no la suelten hasta que venga Belén. No, no, no. Belén es muy buena, pero con esta se va a enojar. Es verdad. Que se enoje con la momia. Vieron que Lucía no se quería ir. La momia la estaba obligando. Se atorna que desilina ansia. Solamente hasta que venga Belén. Sí. Hola chicos. Flor de rateada se pegaron novia. No, no fue una rateada. Sí. Pasó algo muy importante. Es verdad. Vengan que les cuento. Vamos. Ay, me muro de hambre. Sí, yo también. ¿Quién quiere un sándwich? No, yo no porque en cualquier momento me pasa Oscar Santiago. Dejá, yo lo levanto. ¿Qué es? ¿Qué es? Nada. Parece un realito para Santi, ¿no Pato? No, nada que ver. ¿Por qué le haces un regalo a Santiago? El cumple no es. Dejá que conteste ella. No tengo por qué decértelo. No es así. Vos sabés que a mi me gustaba Santiago. Bueno, pero te borraste. No importa. Yo te lo conté porque somos amigas. Ahora vos tenés que hacer lo mismo. ¿Y qué querés saber? Si te gusta Santiago. Contestame. ¿Te gusta Santiago, sí o no? Si te lo digo, va a ser a solas. ¿Y por qué no acá? Porque no me gusta hablar en público. Claro. La modelo famosa necesita privacidad. Ahora, Georgina. Si tenés la conciencia tranquila, me lo podés decir adelante de las chicas. Contestame, dale. Hola. Hola. Eh... Perdón, ¿interrumpo algo? No, nada. Ah, no, me parecía. Este... Martina, te traje unas entradas para el desfile para que lees a tus amigas. Conmigo no cuentes. Conmigo tampoco. Mica. Y... No, gracias. ¿Qué te pasa conmigo, Fraga? ¿No te das cuenta que yo no te hago nada? No, solo yo. ¿Qué te pasa? Yo no te hice nada, Fraga. Yo no te hice nada. Fue a lejos. ¡A lejos! ¡Vos! 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 Le arruinaste la vida a todo el mundo. ¡Vos tuviste todo! ¡Todo tuviste! ¿Y sabes qué? Lo desaprovechaste. No tenés nada. Sol te odia. No te quiere. ¿Me entendés bien? No te quiere. Alejo, vos no sos nadie. Vos no sos... ¡Nadie! 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 ¿Qué me pasa? No... ¡Nadie! ¡Nadie! No te puedo odiar. No sé qué soy. ¡No sé qué quiero! Quiero una oportunidad. Quiero que me quieran. Quiero poder amar. Quiero... Quiero tranquilidad. Quiero San Manuel. Quiero San Manuel. Tengo que ir, Alejo. Tengo que ir. Adiós, Alejo. No sé qué me pasa contigo. Ayer solo eras mi amigo. No sé si te pasa lo mismo. Tal vez ni te fijaste en mí. Yo sé qué me pasa contigo. Yo sé qué me pasa contigo. Mi cuerpo no sabe mentir. Te miro y te hablo. Te siento en mi piel. No dejo un segundo. No dejo un segundo de pensar en ti. Y estoy loco... Y estoy loco... Quedé loco... Ni un segundo... Te fuiste de mí... Y te pienso y te nombro. Imagino que llegas, tu pelo revuelto Me besas y dices que loca estoy Loco por ti Uh, loca por ti No sé qué será de mañana Hoy es un día especial Me late en el cuerpo tu beso Me arde y el sol brilla más Yo sé qué será si te espero Los dos sentiremos igual Tu piel y mi piel encendiendo este fuego Llegar hasta el cielo será Y estoy loco Loco Quedé loco Loco Y un segundo Te fuiste de mí Y te pienso y te nombro Imagino que llegas, tu pelo revuelto Me besas y dices que loca estoy Y te pienso y te nombro Imagino que llegas, tu pelo revuelto Me besas y dices que loca estoy Loco por ti Uh, loca por ti Loco por ti ¿Qué? ¿Me pueden escuchar de a uno? Roña, por favor, escríchame vos. Con Yogo capturamos a la momia. ¿Cómo que la capturaron? Sí, por un rato se va a quedar bien quietita. ¿Y por qué hicieron eso? Porque no quiero que se vaya con Lucía. Roña, de eso me iba a encargar yo. ¿Dónde está Elena? En el sótano. Vayan a soltarla urgente. No, mejor anda vos. Si me ve a mí, me hace puré de Roña. Elena, me ataron. Me pusieron el pañuelo en la boca. Me las van a pagar. Me van a pagar todo esto. Por favor, Elena, cálmese. No me calmo nada. Hoy mismo me voy de esta casa y con Lucía. Con Lucía no. Ya sé lo que le está haciendo. ¿Cómo que no? Lucía es mi nieta. Mire, Elena, nunca va a poder llevarse a Lucía utilizando armas tan bajas. ¿Qué quiere decir? Que no me firmó la autorización. No, no la firmé ni la pienso firmar. Lucía se queda acá en el hogar hasta que sea grande y decida por ella misma. Muy bien. Entonces me devuelve el dinero que di para Sol. Por supuesto que le voy a devolver el dinero. Hasta el último centavo. Pero no voy a negociar a los chicos. Y nunca más vuelva a hacer una cosa así. ¿Qué te pasa? Ay, me la volví ya. ¿Por qué decís eso? Porque yo pensaba despedirme de otra forma. Lucía. ¿Me buscabas? Sí. Vos hiciste un sacrificio muy grande. Pero no es necesario. O sea, no es necesario, de verdad. ¿En serio me decís, Belén? Bien o en serio. Ay, gracias. Y quiero decirles a todos que estoy muy orgullosa de ustedes. ¿Por qué, Belén? Porque... Porque están creciendo y... Y están... Y están grandes y casi se pueden arreglar solos. Cuando yo me fui se manejaron muy bien. La verdad, lo hicieron muy bien. Estoy muy orgullosa de ustedes. Me emociona mucho verlos crecer. Sí, pero no fue nada fácil. Pero lo hicieron bien. Belén, te queremos mucho. Hola, Belén. Hola. ¿Puedo pasar? Sí. ¿Por qué no vas a poder pasar? Quisiera hablar con vos. A solas, chicos. ¿Nosotros nos vamos? Sí, sí, vamos. ¿Nos nos vamos? ¿Vamos? Bueno, vos dirás. Quiero saber qué te pasa, Belén.